Ayer nuevamente en el Juzgado Penal Unipersonal de la Corte de Superjusticia de Ancash, se desarrolló la audiencia del caso que involucra a 37 trabajadores del Ministerio Público de Ancash, fiscales provisionales y exfiscales, por la acusación fiscal del delito contra la fe pública en la modalidad de presunta falsificación de documentos certificados médicos, utilizados para solicitar descanso médico. Vamos a dar inicio a la audiencia convocada para este día, programada para las 9 de la mañana del día de hoy, 11 de marzo del año 2019, en el expediente número 1322-2014, cuaderno 97, seguido contra Carlos Enrique Gallardo Rondona y otros por el delito contra la fe pública en su modalidad de falsificación de documento privado y otros en agravio del Ministerio Público y otros. Por la magnitud de los procesados, el juez del Juzgado Penal Unipersonal utilizó el auditorio de la sede judicial para proceder con la acreditación de los representantes del Ministerio Público y el denunciante del uso de los certificados médicos. Tengo a todos ustedes muy buenos días, a los extensivos y saludos a todos los presentes. Tomás Rondar Antunes, con Proyectura de Ancash 831, con domicilio procesal, en el día 28 de julio 761, oficina 200 de esta ciudad, casilla 66032, abogado del agraviado, el doctor Felipe Salinas Muata. Luego se procedió a la acreditación de los abogados de los procesados y asimismo los denunciados se presentaron ante el magistrado y al final faltaron a la instalación del juicio oral cuatro procesados que no fueron notificados, por lo que se reprogramó la audiencia para el 15 de abril. Dejamos constancia que esta audiencia quedará registrado en el audio respectivo y en conseguido vamos a solicitar a las partes concurrentes.